DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos poco antes de irnos de vacaciones para recoger unos poquitos TVOs del principio de agosto. Antes de, pues eso, desaparecer una semana o alguna más, ya veremos, antes de volver con el final de agosto, supongo. El tiempo es un misterio hasta para los científicos, así que ya veremos qué es lo que pasa. Según va avanzando agosto, en cualquier caso, pues sí, esta semana vamos a hablar de unos cuantos TVOs. Vamos a entrar ya en harina, sin más dilación, hablando de Golden Rage, número 1 de 5, escrito por Chrissy Williams, dibujado por Lauren Knight y con colores de Sophie Dodgson para Image. Aquí tenemos un TVO en el cual, sin saber muy bien cómo, al menos al principio del TVO, nuestra protagonista, una mujer joven treintañera, acaba en una isla que es como Mad Max, pero con señoras mayores. Por resumirlo mucho, y sin entrar tampoco en spoilers y tal, son un montón de abuelas. ¿Seriously, man? ¿Como Mad Max? Bueno, gran violencia apocalíptica. Bueno, vale, no hay violencia vehicular todavía. Es más bien como una de estas series chungas en las que no te explican por qué, pero pasa algo raro. Bueno, da un poco una sensación Battle Royale. Sí, no sé, la gente se pega por alguna razón no especificada. Y nuestra protagonista aparece ahí en medio, sin saber muy bien de dónde viene ni a dónde va. Sí, son señoras mayores que usan muy bien por qué, en esta isla, pues es lo que hay. Luego ya el TVO entra en tenues, tampoco muy elaboradas, al menos por ahora, explicaciones de qué es lo que está sucediendo. Y es donde ya el TVO entra un poquito más en harina. Lamentablemente da la sensación un poquito este primer número de ir ligerito en chicha. Bueno, a ver, va ligerito en chicha. Hay unas cuantas cosas que tiene que están claramente pensadas para que tu número uno funcione y para darte todos los puntos de entrada que necesites. Básicamente tenemos a nuestra protagonista, muy desorientada. Hola, soy el lector, estoy aquí, ¿qué está pasando? Y después tenemos a tres personajes de perfiles muy diferentes, aunque comparten situación, para darte un poco perspectivas distintas acerca de, oye, ¿y esta isla de qué? Y lo cierto es que desde ese punto de vista, cada una cumple un rol o un papel, desde la que está más cómoda, más incómoda, la que se centra más en la seguridad, la que le parece que hay que dejar fluir más. Y eso está bien. Quizás el problema es que los personajes no llegan a resultar del todo atractivos de manera instintiva. Yo le veo al TVO intentarlo, pero no creo que lo consiga. Es decir, a veces le funciona mejor la omisión, es decir, lo que uno como lector se imagina de los personajes, porque no lo sabe, que después la poca información que te dan. Sí, materializa muy poco y lo poco que materializa, a veces casi desearías que no lo hubiera hecho. A ver, los intercambios entre los tres personajes que saben lo que está pasando están bien. Y es, la premisa es interesante y va relativamente bien enfocada. Pero es que luego, a la hora de elaborarla, a la hora de plantear el drama de la situación, los cómos y el porqué de todo el asunto, se antoja un TVO un tanto escaso. Hay demasiadas incógnitas. No sabes quién es tu protagonista, ni por qué ha acabado aquí, ni exactamente qué es lo que está buscando, ni de qué es lo que está huyendo. Porque, quiero decir, a ver, tiene sus circunstancias particulares y personales, pero bueno, tampoco sabemos exactamente por qué esas circunstancias particulares le pueden haber abocado a esta situación en la que está ahora. Y después está el tío protagonista en una isla donde lo único que sabemos es que hay una isla donde hay mujeres y donde se liquida y no se puede salir. No, a ver, el porqué lo comentan. Es un porqué muy específico que va enfocado en torno al asunto del TVO y lo aclaran cuando empiezan a hablar los personajes entre ellos. Otra cosa es por el porqué del porqué. Por decirlo de alguna manera, qué razonamiento hay detrás. Evidentemente se trata de construir toda una historia en torno a ese asunto. Pero es complicadete, porque lo dejas caer por ahí y te sigues moviendo adelante sin realmente establecer un antagonista presente en la historia. El antagonista está fuera. El antagonista es la gente que te ha mandado a la isla, por decirlo de alguna manera. Entonces queda un poquito raro, porque el resto son amenazas inmediatas o más o menos inmediatas que tampoco están en este primer número, pero no antagonistas per se. Sí, no sé. La verdad es que no me ha causado una honda impresión el TVO. Es decir, me parece que si lo que querías era hacer una especie de TVO en plan de hostias, Battle Royale, no sé qué, pues aquí hay demasiada explicación, demasiada palabra, demasiado... No, no es un TVO. Y si lo que quieres es tratar un poquito el tema este, que supuestamente es lo que quieres tratar, y generar alguna clase de paralelismo, necesitas algo con lo que establecer paralelismos. Y de momento, pues te lo estás imaginando todo. Y ya digo, si los personajes en sí tuviesen esta característica de resultarte atractivos o llamativos o muy identificables a las primeras de cambio, si sus diálogos fuesen, pues ya sabes, cuando están en su sitio y chispeantes y transmitiesen y tal, pues no habría mucho problema, porque tienes las escenas y tienes las páginas para hacer que esto funcione. Pero creo que están todos los personajes un poquito desdibujados. Alguno a ratos es un poquito demasiado caricaturesco, otro a ratos es demasiado estereotipado, es como... Unas caracterizaciones un poco tenues tal vez, no lo sé. Podría, podría ser, podría ser que simplemente se quede corto, que simplemente tenga la idea, pero en el camino no la desarrolle del todo. Y luego, bueno, a ver, pues visualmente no le pasa nada, narrativamente está muy bien contado, quiero decir, no se mete en ningún jardín del que no pueda salir, pero también es un tebeo muy marrón. Sí, es de una sensación como de un intento como muy de aportar cierta naturaleza, bueno, aparte del tebeo transcurre en un refugio subterráneo, por decirlo de alguna manera y tal, pero al final lo que queda no es ni sofocante, ni hogareño, ni nada, queda monótono. Sí, y a ver, y luego es como siempre, que estés en interiores no es excusa para que no hagas ciertas cosas, estos son tebeos, quiero decir, aquí los fondos son fucsias... Te puedes tomar todas las libertades del mundo, sí. Y los tíalos pueden ser del color que te dé la gana y no tiene por qué ser un problema, simplemente parece un pelín monótono. Es un poquito raro, porque a veces por la premisa o excusa que se le da y luego por el tratamiento visual mucho más conservador, parece maníters a la inversa, entre comillas, por los puntos en común que tiene. No sé, no sé, ya digo, a mí no me ha gustado demasiado. Sí, sí, se ha quedado un poquito corto. Se me ha quedado corto y pues lo que hay tampoco es lo de siempre, tampoco es un pecado mortal de TV o hecho, ni mucho menos, pero pues está ahí. Esperaba más, con lo chiflado de la premisa esperaba más. Golden Rage, número 1 de 5, escrito por Chrissy Williams, dibujado por Lauren Knight y con Sophie Dodson, al color para Image. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Pues otro TVO de Image también, titulado The Dead Lucky, número 1. Melissa Flores escribe, en este caso, French Carlo Magno dibuja, Matías Iácono colorea. Aquí tenemos una veterana como protagonista que asista a terapia, porque pues la guerra y sus cosas, como es natural, y al volver a casa en su barrio, en Chinatown, en San Francisco, pues en esta especie de futuro distópico, la seguridad privada es la que manda, causa muchas veces más problemas que soluciones, y dicha seguridad privada, casi a modo de chantaje, está a punto de abandonar el barrio, porque no puede operar sin el consentimiento de la gente de allí, lo cual es toda una sorpresa, es como distópico, pero con modales. Y claro, una vez que abandonan el barrio, las bandas y la violencia van a hacerse con todo y tal. ¿Y cuál es el papel que juega como, pues, vigilante hasta cierto punto, nuestra protagonista en medio de todo eso? Sí, todo lo que has dicho se ajusta, efectivamente, a lo que es el TVO. También es, a veces, una maraña de referencias de otras obras de ficción, emplastadas en tu TVO, una detrás de otra, pues, vale. No tiene necesariamente que ser en detrimento del TVO, pero, bueno. Es un TVO que quería que me gustase, con bastantes, no todas mis fuerzas, pero con bastantes de mis fuerzas. La protagonista, nada más presentarla en terapia y tal, entra muy bien. Es un arquetipo que entra muy bien y que luego queda más elaborado y más vestido cuando conoces a sus padres, una mujer de origen mexicano y un hombre de origen chino, que tienen un restaurante montado en Chinatown, y como que casi, casi estás ahí, pero no, porque entra la trama y empieza a meter más personajes secundarios con un agente responsable de esta agencia privada de seguridad, una policía normal de San Francisco, más los antagonistas, más un amigo de ella que está trabajando en ayudarla con el rollo del vigilantismo, y para que todo hacia el final acabe, de alguna manera, derivando en un TVO de superhéroes, se pierde demasiado por el camino, como número uno de origen de superhéroe, que al final es más bien lo que es el TVO, se embarulla demasiado, se pierde demasiado, necesita dar menos y concentrarse más en lo que da. Bueno, a ver, hemos dicho muchas veces la ventaja que tienen los TVOs de franquicia de superhéroes es que tú puedes sacar un personaje de nuevo en un número uno de una miniserie de cuatro números, que la miniserie no vaya a ningún sitio, pero ya se ha hecho un trabajo que alguien lo va a recoger después, y puede que no en ese momento, pero igual en cinco años, el personaje de repente tiene fondo, está perfilado, está bien, es como igual su primer número era basura, pero se ha ido iterando sobre ello porque ha habido posibilidad, y ya está. Aquí en esto siempre es más difícil porque normalmente el punto de entrada que vas a tener aquí en el número uno es el que vas a tener. Y a partir de aquí, hombre, sí, se puede ir construyendo y tal, y puede que la serie no sea simplemente cinco números y ya está, una miniserie, pero, a ver, le pasa quizás en este caso un poco lo contrario de aquí a la anterior, aquí la protagonista sí que la tenemos, la protagonista está bien perfilada, la protagonista, en fin, aparte de algún truco un poco ridículo de narrativo, de pues, mira, es que me gusta hablar yo sola, a mí misma, y el lector guiño codazo, guiño codazo, que es como, bueno, vale, no se abusa de ello y no queda mal, pero es un poquito raro, es un poquito raro, pero bueno, pero al menos tenemos acceso a sus pensamientos y es un personaje que está bien, que es como, pues, funciona. ¿Qué pasa? Pues que el mundo que tiene alrededor es un poquito de plastilina, de paredes de cartón-piedra, es un poquito mitad robocop, la seguridad privada, el no sé qué, pero el barrio, pero la gente no quiere, pero, y mitad superhéroes, no, pero aquí como una especie de gran poder, además, empieza el TVO con el clásico Tengo este sueño, que me da igual, llámalo sueño, llámalo flash forward, llámalo premonición, llámalo lo que quieras, que ya es como, joder, tíos, no podéis empezar por el principio, tanto cuesta empezar una historia por el principio. Hay que dar siempre el pequeño estrada, el pequeño, eh, cuidado, aquí lío. Y luego, bueno, pues visualmente es un TVO que lo demás funciona bastante, bastante bien, eh, es quizás un poquito más, eh, un poquito más sucio en su planteamiento de página, en su composición de página, de lo que me gusta, pero, y bueno, pues sí, los colores también, pues son un poquito brillantes y chillones a ratos, sin necesidad, pero bueno. Es una cuestión extraña, porque la paleta que elige tiende un poquito, sobre todo en la escena de acción central, que empieza a abusar de violetas y verdes y tal, tira hacia unos neones extraños, pero luego no satura ni ilumina demasiado, con lo cual, aunque en algunos puntos la saturación sí que suba la iluminación, no, salvo cuando toca meter una explosión, claro, entonces, te queda un TVO como muy oscuro y te desmerece la escena de acción, a una escena que hay en un garaje y en la calle también con el atardecer le pasa lo mismo, mete un montón de amarillos y naranjas que se lo llevan todo por delante, pero no es especialmente luminoso, y como las sombras las concentra bastante por zonas, te queda un TVO un poquito deslavado, por decirlo de alguna manera, las zonas de sombras tienen poco detalle porque las has cargado a negro al máximo y luego el resto va en color plano, quiero decir, haces algunos recortes aquí y allá con el color pero tampoco va excesivo en sombras, con lo cual te ve un poquito extraño a ese nivel visual que encaja bien y funciona bien pero queda un poquito raro, indeciso tal vez. Cosas a favor, pues ya he hecho mucho trabajo en este primer número, como un segundo número debería ser mucho más accesible, sencillo, probablemente lineal porque pues ya está, esta es tu protagonista, esta es la cosa que le pasa y desemboca en esto y tienes un personaje secundario que más o menos pues es fácilmente identificable en el arquetipo, es como vale, y a partir de ahora ¿a dónde vamos? Pues bueno, habrá que ver. ¿Un poco estereotipado? Pues un poco estereotipado todo ello. Pero bueno... El diseño del rollo superhéroe que me gusta. Sí, pero... Tiene ese toque así un poquito futurista, tiene una referencia un poquito étnica a sus orígenes, está guay. Quizá uno de mis mayores problemas es que no me creo demasiado esta ciudad, este barrio, este... es... ¿cómo decirlo? Demasiado... Decorado. Exacto, de demasiado... Todas las calles son demasiado rectas, todos los edificios demasiado perfectos, toda la luz demasiado uniforme, no hay... parece que haya cosas en la acera, ni gente caminando por la calle. No, las calles están prácticamente vacías. No está desprovisto de vida, entonces da un poco esa sensación de decir, bueno, pero que igual después la trama te explica y no, es que como la seguridad es un problema y tal, pues la gente no está por la calle. Vale, pero si entonces lo que quieres es trasladar esa sensación de, joder, ciudad desierta, ciudad muerta, hay otras maneras. No, enfatizas en ello, haces que no parezca un accidente, porque gente se ve por la calle, en los negocios y tal, pero también justo la mayor parte del desarrollo del TVO pilla como en un atardecer completamente, prácticamente todo el TVO desde el Distrito Financiero de San Francisco, que nuestro protagonista abandona la terapia hasta que llega a Chinatown y transcurre prácticamente la totalidad del TVO. Sí, pero... Que si solo al final durante la pelea anochece, por fin. Sí, pero tiene un poco esa sensación de que hay cosas que no están hechas de esa manera deliberada que uno espera a veces en las obras. Es como, pues hay aquí unos paseantes, unas gentes en esta viñeta caminando, las miras con un poco de atención y dices tú, no parecen estar yendo en ninguna dirección concreta. Es decir, de hecho, algunas parecen estar yendo como si pudieses moverte en mitad de la carretera en cualquier puta dirección como si no hubiese pasos de peatones como están ahí en la mitad de la viñeta porque es que a la derecha tienes coches, a la izquierda tienes por encima del hombro casi una chase cam sobre la protagonista y, joder, pues hay que poner la gente en algún sitio, donde haya sitio. Es como, joder, eso no es... A ver, hay que pensar un poquito más para dar esa sensación de vida en los planos del centro de la ciudad que debería ser una cosa, pues eso, bullente de vida y, pues... Queda un poco raro. Son problemas menores de fondo, como dicen, pero que en el momento en el que el resto del terreno te está conectando empiezas a verlos por todas partes, por decirlo de alguna manera. Es lo que hemos comentado más de una vez, que cuando... Sí, pues los carteles, por ejemplo, de los establecimientos y, pues, parecen demasiado, demasiado, entre comillas, pegados sobre el... No tan pegados como el cartel de policía en el lateral del coche policía a la altura de la página 12, creo que es... Que tiene algún pequeño accidente tipográfico un poquito escalofriante. A ver si llego a la altura... Más o menos, una docena de páginas. Ah, sí, sí. Me refiero a que esas son el tipo de cosas que le dan un cierto aire artificial a todo el conjunto. Que en vez de hacerlo cálido y acogedor y... Bueno, a ver, no necesariamente cálido y acogedor, pero bueno, verosímil y pues como que algo que podría existir y que está ahí, enfría un poco la sensación. Sí, deja de ser tangible, dejas de crearte la ciudad y demás. Eso es el tipo de cosas... Lo hemos comentado más una vez. Cuando un TVO nos gusta mucho, normalmente, solemos ir sacando punta aquí y allá y también cuando un TVO no te encaja, no te gusta y desconectas, es cuando empiezas allá como si te molestase todo. Sí, sí, y a ver... Y son cosas que en un TVO que nos hubiera conectado nos daría un poco igual. Este coche de policía tiene aquí el cartelito un poquito plano. Bueno, da igual, el resto del TVO está bien y tal. Es cuando el TVO te falla cuando empiezas allá a sacarle punta a todo, por decirlo de alguna manera. me estaba acordando, por ejemplo, a ver, no tienen nada que ver, son dos TVO totalmente distintos y uno de ellos, de hecho, pues ya veremos si alguna vez lo acaban o qué, pero en Copperhead queda todo un pueblecito como del oeste, pero también es futurista, quiero decir, todo tenía ese aire del oeste, de sucio, de que existe, de la piedra es piedra, sumado, tal. Y dices, bueno, pues igual tampoco es una obra que digas, buah, joder, para ponerla en el panteón de los TVOs y tal, a mí me gusta mucho, pero hay esa sensación, esa textura de vida dentro del TVO y a veces te molestas mucho en hacer el trabajo con los personajes, en los diálogos, en tal. Sí que es, a ver, son las cosas centrales, pero... Y... A ver, aquí la ciudad y su entorno juegan un papel importante y no hay nada, están más cuidados. Es así de sencillo. Y si no, y si alienas el entorno, que sea en una dirección concreta y con un motivo concreto. Sí. Vale, pues The Dead Lucky. Número 1, escrito por Melissa Flores con French Carlo Magno. Dibujando, con Matías y Acono coloreando para Image, segunda de las novedades de esta semana. Vamos con la tercera que corresponde a la editorial DC. Se trata de... una miniserie. The New Champion of Shazam, número 1 de 4, escrito por Yoshi Campbell y con apartado artístico, dibujo y color de Evan Dock Shanner. Aquí lo que tenemos es un re-origen de Mary Barbell, básicamente. El personaje ahora mismo arranca el TVO sin poder es en una situación nueva, se va a la universidad y pues recuerda todo lo que ha sido y los papeles y los roles que ha jugado a lo largo de su vida y como ahora tiene derecho a un nuevo comienzo, solo que pues es un TVO de superhéroes, así que ese nuevo comienzo viene luego con cosas. Sí, a mí es un TVO que me ha gustado. Me ha gustado bastante, además. No tiene nada especial, pero hace sus jodidos deberes muy bien. Bueno, no tiene nada especial, tiene a Dock Shanner. Es como, ¿este TVO no tiene nada especial? Ya, bueno, no tiene nada especial, salvo un dibujarazo. Sí, sí, a ver, tiene sus cosas. Aquí tenemos a Yoshi Campbell al guión, con lo cual, este tipo de entornos y personajes los controla muy bien. En general es todo lo que le puedes pedir a un número uno de una miniserie o de una colección regular también, de superhéroes y más. Quiero decir, porque tiene todo lo correcto y luego encima tiene algunos detalles de estilo, aquí y allá, de tono, de cómo manejas los poderes, cómo llevas la vida diaria, cómo tocas lo cotidiano, cómo introduces a lectores que igual no estamos muy familiarizados, no ya con el personaje de Emery, sino con toda la familia de Shazam en general, cómo los introduces al TVO y todas esas pequeñas partes las clava. Sí, a ver, me recuerda un poco, una vez más, aunque no tengan especialmente que ver, a Being Super, Supergirl era, Supergirl Being Super, ¿no? Que es como, bueno, pues un entorno escolar, una protagonista que está un poco ahí intentando decidir si para atrás o para adelante y tal y pues le pasan cosas y pues tiene sus amigas y su entorno y sus dudas y aquí pues es un poquito parecido, pues llegas a la universidad y no conoces a nadie y tienes que ver cómo te integras y pues cometes tus errores pues porque claro que sí, porque es más gracioso, pero después la trama te echa pues un personaje a poder ser lo más ridículo posible para que te sirva de catalizador de los cambios y tal y bueno, no sé, es como tiene un poco de acción, tiene un poco de slice of life, tiene un poco de comedia. Tiene su bastante de slice of life, nivel desastre. A ver, entra pronto en la ensalada superheróica, pero entra de aquella manera, entra de la manera que es interesante porque hay un malo en este número uno, sí, hay una peleita, pues también, pero todavía está al servicio de por qué me estoy metiendo en estéreo si yo lo que quería era llevar una vida normal y nueva en la universidad alejada de todo el asunto. Entonces es una pelea y un momento que está al servicio de el resto de la trama. No es la parte principal, por decirlo de alguna manera. Es la parte más llamativa, sin duda alguna, pero está al servicio de la buena de Mary intentando apañárselas. Nah, bien, bien, estos son los tebeos que a mí me molan. También lo digo, es como, pues, ¿y qué le pasa? ¿Qué tiene ese tebeo? Pues sobre todo gente sintiéndose insegura y en situaciones sociales un poco incómodas. ¿Por qué? Pues porque es que no sabes muy bien lo que estás haciendo. Primer año en universidad, sus compañeras de cuarto son tremendísimas, es una cosa magnífica en este número y eso sale un poquito. No, y toda la reflexión interna de la protagonista que vamos conociendo, ese rollo de, bueno, porque yo aquí piloto, porque yo, bien, porque yo ahora voy a un sitio donde, joder, otra gente como yo y tal y pilotando y de repente llegas y todas tus inseguridades una encima de la otra. Oh, Dios, esta gente pilota más que yo. Oh, Dios, esta gente mola más que yo. Oh, Dios, me han preguntado mi nombre y ni siquiera he sabido responder bien. Es como apilándose una encima de otra, lo cual lo hace muy gracioso. Y cuando está dibujado, pues, de esta manera, pues eso, desenfadada, colorista, superheróica, pero con un toque humano que a Doc Sanders se le da muy bien. El acting es espectacular en el teoreo, quiero decir. Pues ya está, es como lo mismo que pasa siempre. y esto va a hacer que ahora de repente, boh, es que Mary Marvel, buf, no sabía nada del personaje y ahora, bueno, pues no sabemos, quizás sí. Esta encarnación, en lo que a mí me respeta, sí, muy a tope. Estoy leyendo una colección de Nightwing. Por ejemplo, sí, nunca ha sido de Nightwing. Y a mí Nightwing ni me va ni me viene. Pero bueno, que después de estos, ¿qué hemos dicho? De cuatro. Cuatro, cuatro. Que después de estos cuatro números quieren sacar una serie regular de Mary Marvel en la universidad. Hostias, ¿y quién dibuja? Dices que sigue Sanner. Venga, venga, vamos a ver qué. No creo que suceda. No, yo tampoco. Pero bueno. Pero, oye, hay que, no sé, probar cosas distintas. Quizás en DC lo vemos menos a menudo que en Marvel este rollo de miniseries a casco porro y venga, algo que dará. No sé yo si se dará menos. No tengo ni idea, la verdad. Otra cosa es que podamos picar más fácil en Marvel que en DC. Quiero decir, te saca a Marvel una serie de, como pasó en su momento, de Taskmaster y dices tú, hostia, Taskmaster, esto va a ser un poco riddy, pero vamos a leer una miniserie de Taskmaster te saca de DC una miniserie con, yo qué sé, el mismo Slade Wilson, por ejemplo. Ya. Cinco números. Te vas a leer una, estás interesado en... Bueno, a ver, lo normal es que leyésemos el primer número y a partir de ahí veríamos, estamos leyendo Aquaman, cosa. Andrómeda. Andrómeda. Sí, eso viene más tarde, bueno, es un tema de Black Label y tal, pero bueno. Pero bueno, al final, a efecto parte es una miniserie. Me refiero a que hay personajes que por nuestra propia trayectoria, aunque sean villanos, aunque sean ese tipo de personaje y tal, igual siempre vamos a picar más fácil. Luego aparte, depende de quién esté, evidentemente, cuál sea el equipo creativo ahí, ahí es donde se va todo, al fin y al cabo. Y si, pues algunos nombres te suenan más, te suenan menos y tal, pues picas más fácil. Ves aquí quién se encarga de este TVO, ves aquí que está, pues lo he dicho, está Josie Campbell y está Doc Shunner y dices tú, ah, ah, vale, pues, aunque sea solo por Doc Shunner, como que dices, por el injusto que sea, pues vas a entrar. Y luego resulta que te quedas porque el TVO está bien hecho. Sí, 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 no, funciona, funciona muy bien. Quiero decir, este TVO es el clásico que, pues te podrá gustar más o menos el personaje y te podrá gustar más o menos el enfoque de la historia o lo que sea, pero el TVO está ejecutado, o sea, de una manera, de decir, mira, ha hecho la doble pirueta y después ha clavado el aterrizaje. Ya está. No es tu rollo, es que a mí el salto con pótoro y no sé qué, pues no es lo mío. Pues vale, no pasa nada, pero este tipo de TVO con este tono, es difícil hacerlo mejor. Es como... Puedes hacer muchas cosas distintas con un número uno de... Incluso con la misma trama, como quien dice, pero con este mismo tono es complicado mejorarlo. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho. The New y además uno de cuatro. Esto encima te lo lees echando pipas. Pues sí. The New Champion of Shazam número uno de cuatro, Yoshi Campbell escribe, Evan Doxaner dibuja y colorea para DC. Y más cosas, porque todavía no hemos hablado del TVO de Aftershock de esta semana. The Vineyard número uno, escrito por Brian Hawkins con Sammy Quivella dibujando, con Jason Wordy coloreando, como decimos, para Aftershock. Aquí lo que tenemos es... ¿Cómo era el culebrón aquel dinastía? Era el que era de los viñedos y tal. No, Falcon Crest. Falcon Crest. Aquí lo que tenemos es un poquito un Falcon Crest de terror, hasta cierto punto, al menos, con mitología griega de por medio. Es decir, tenemos un viñedo, una familia, movidas de hereditario y de los sacrificios que se supone que hay que hacer para sacar algo así adelante. Sí. Hay cosas que me gustan del TVO y hay cosas que no me gustan del TVO. La idea general me parece suficientemente interesante como para sostener el asunto. Y el apartado visual, el trabajo de Sammy Quivella a mí me gusta. Y el apartado del color de este de Jason Wordy me parece que está bien. es como, bien, los personajes, el diseño de personajes, sabes perfectamente quién es, el padre, la madre, el hijo, tal, los distingues perfectamente, su acting está en su sitio. ¿Qué pasa? Pues que creo, sinceramente, que salvo que dé un giro muy grande en el segundo número, nos han dado el punto de entrada más endeble a la historia. Quizás también el más interesante a la larga, pero de entrada es endeble. Porque seguimos, a ver, básicamente, no creo que sea tampoco espoilear la trama, es como, pues estos tienen unos viñedos, es una familia que tiene unos viñedos, el padre tuvo alguna clase de accidente o... Hace no mucho, hace un año o algo así. Hace un año o algo así, y entonces, pues ya no es capaz de llevar a cabo los sacrificios rituales que hay que hacerle a Dionisio para que, pues, el viñedo vaya petándolo ahí a tope, y entonces, pues, joder, pues si no está el padre tendrá que hacerlo la madre, pero la madre no tiene estómago para estas cosas. Entonces, pero si no lo hace se va a ir todo a la mierda. Así que, ¿quién toma la responsabilidad en la familia? ¿Y cómo se toma esa dejación de funciones de la madre y el resto de la familia? Y un poquito, ese es el entorno, digamos. Y también parece que hay una hija que ya ha abandonado el nido que Dios sabe dónde está. Se ha desentendido de toda esta mierda. Es hipertóxico. Exacto, y tal. es como, hostias, pues aquí hay elementos como para jugar. Pero, este punto de entrada de la madre aquí un poco negacionista y un poco, ya sabes, es el personaje precisamente que menos quiere actuar de todo el TVO, que menos quiere hacer, que más quiere estar de pasada por la historia. Entonces, es también, bueno, en muchos momentos la que menos agencia tiene en todo este asunto. Bueno, sí, pero porque se la niega, porque no quiere hacer nada. Es como, no quiero hacer los rituales, no quiero salir de esta situación. Está atrapada en una relación hipertóxica. Entonces, pues. Entonces, bueno, yo creo que los elementos están aquí, pero es verdad que no es un TVO de personajes. A ver, a mí en general la estructura, la trama y tal, me parece un poquito cortita, un poquito insuficiente. Y cuando coges un que de roteros tira mucho por unas cuantas obviedades y cosas que te ves venir. Nada grave de por sí, pero bueno, siempre parece tomar muchas veces el camino más fácil en las escenas. Luego está el asunto central. Yo con Jason Gordy no tengo ningún problema. Si tuviera algún problema me parece que no leería como la mitad de los de los de Aftershock porque vamos, debe colorear ocho mil de ellos. Pero yo y Sam y Kibela no nos llevamos especialmente bien. No, ¿eh? No, no, no. No, creo que nunca me ha terminado de gustar nada suyo. Tampoco podría ponerme a mirar la lista ahora que tenemos aquí. Ya, no, para mí es uno de esos dibujantes que puede que nunca sea un favorito, pero siempre cumple. No, siempre está ahí. Es como, bien. La solvencia está más allá de toda duda. Vale que hay algún momento que la tienes como súper obvio, como, a ver, tampoco demasiado marcado, tampoco es complicado. Ves algunas viñetas y tampoco decir caricatura porque sería terriblemente injusto, pero es muy, muy obvio. Hay algunos momentos entre el hijo mayor y una de las clientas que son un poco todo. es probablemente la parte más, pero probablemente me atrevo a decir que ese es el personaje que está peor. O sea, peor en todo. El bueno de Adonis. No, no solamente él, sino también ella. que es como demasiado obvio, demasiado, demasiado, quiero decir, todo. O sea... Sí, porque luego sabes por qué derrota el personaje no está hecho para ser sutil, pero el problema está en que entonces lo estás parodiando y instrumentalizando mucho al servicio de única y exclusivamente este número uno y las consecuencias de según qué cosas tal vez en el segundo y para de contar. Sí, ya digo, a mí es un TVO que me parece que está todavía en el terreno de lo salvable. Sí, en plan, a ver el segundo número qué. Sí, el miedo que tengo es que pues esto vaya para largo. No lo sé. Y que pues se enquiste un poco y que el ritmo y el momento en el que se vayan incorporando los elementos nuevos porque pues asumimos que la hija que está fuera de todo esto en algún momento a trancas o a barrancas entrará en el asunto. En principio su papel es aparecer para sacar a su madre de ahí. Y empezará a ver pues cada vez más elementos y pues si se emborracha demasiado con su propia mitología pues le darán por culo a la altura del segundo número. No lo sé, no lo sé. Hombre, es una de las maneras también de hacer que el asunto gane en recorrido. A ver, o en alargarlo artificialmente uno puede decir porque claro, si tienes esta gente y tal que funciona con Dioniso tienes todo un panteón más del que tirar con más personajes que incorporar porque al fin y al cabo aquí tienes cuatro personajes y para descontar que igual para montar una pequeña tragedia en tres, cuatro números va sobrado pero esto no apunta en la portada o en la información no apunta en ningún momento a que sea uno de cuatro uno de cinco ni uno de seis ni nada del estilo con lo cual pues por algún lado tendrá que lanzarse a una piscina incorporar cosas nuevas Sí, sí A mí ya te digo al no entrarme del todo visualmente no creo que tenga un número dos en mi vida pero vete tú a saber Bueno veremos veremos a ver Me gustaría que estuviese mejor el TVO Sí Pero Si te pasa lo que a mí con el Dead Lucky es decir si hay aquí algo que me suele gustar pero pero por qué el resultado final no me entra mejor Ya Pero bueno oye pues veremos igual un número dos igual no Ya veremos Nunca se sabe Vale pues Divine Yard número uno Brian Hawking se escribe Samickie Bella dibuja Jason Ward y colorea para Aftershock y como decíamos pues tenemos efectivamente también esta semana un número dos de Aquaman Andrómeda escrito por Ram V con Christian Ward dibujando y coloreando para DC pues como hace Christian Ward todas las cosas cuando las dibuja y las colorea A lo loco A lo loco Si en el número uno teníamos la presentación un poquito de esta historia tensa semi de terror por decirlo de alguna manera de movidas en el fondo del mar adyacentes a Aquaman y nuestra tripulación que va a explorarlas en este segundo número tenemos dicha exploración y la confirmación en buena parte de que un buen trozo del TVO sigue los pasos de ese tipo de película de terror de explorar nave abandonada o nave perdida en este caso no es el espacio es debajo del mar pero para el caso patatas porque funciona igual narrativamente hablando así que pues tienes ese elemento y luego pues tenemos al bueno de Aquaman jugando ese papel de extraño que es un aliado pero es un aliado reticente que funciona con sus propias reglas y que sale bastante poco en el TVO porque es la tripulación la protagonista de todo de todo este asunto y está bien sigue teniendo demasiados elementos esto va a sonar un poquito raro pero tiene demasiado Aquaman el TVO no él como tal como personaje sino elementos adyacentes a Aquaman que enmarañan demasiado la trama a ver como dijimos con el número 1 corre el terrible riesgo de que cuando llegue la hora de la verdad de la miniserie esto sea de que Aquaman una movida con alguna clase de antagonista de Aquaman y el resto de protagonistas están ahí en medio intentando pues salvarse como puedan lo cual pues es un poco hacerles una falta de respeto a todo el trabajo que has estado haciendo con los personajes durante todo el tiempo anterior que han sido los que han presentado la trama han desarrollado las situaciones han hecho la investigación etcétera y al final los vas a tener mirando desde una esquina diciendo bueno a ver cómo acaba esto y a ver si no morimos ninguno no creo que suceda al 100% porque eso sería como tener no sé dos tercios de alguien y cuando ya quedan pocos pocas personas en la tripulación llega Superman y los salva y va a ser un poco raro solo que bueno a Superman lo ha sacado un par de veces antes para ver cómo cuando la nave no salía de la atmósfera pues les ha pegado un empujón y han salido de la atmósfera y estás ahí tranquilamente viendo eso viendo horizonte final y ya un momento que aparece Superman y da un puñetazo a este a Sam Neill sí y es como tú te quedas como no creía que la película iba a ir por aquí un poco ese rollo a ver a ver está Aquaman metido en todos los asuntos del principio y hay cosas de una escala que si las vas a solucionar con un conflicto directo evidentemente un humano normal no está equipado para solucionarlas en forma de conflicto directo pero por lo general es un TVO que me está gustando mucho pese a que solo aprecia a Christian Ward hasta cierto punto la mayor parte del TVO me gusta mucho pero hay momentos en los que la acción se desata tanto que es demasiado confuso yo creo que este número 2 me ha gustado más que el número 1 como dije el número 1 ya había hecho el trabajo de presentaciones más gordo y a mí siempre me han gustado estas partes de las películas de y llegan y abren y que es que hay dentro y como va y como funciona y como afecta y como le flipa a la gente hay alguna sorpresa le pasa algo hay un misterio hay un no sé qué hay un tal que creéis que significará esta parte me flipa siempre en todas las películas es como me da igual que sea da igual la que sea que sea Prometeus que sea The Arrival que sea la parte en la que se van descubriendo cosas es como creo que te pasó algo parecido con esta la de Joe Kelly con Deodato Planche Inmersión creo que era en castellano sí es una parte a ver es una vez más como he dicho muchas veces esa parte de desglosar las cosas en pequeños componentes es ese proceso de investigación que podría ser en un TVO detectivesco o lo que sea que pues apela a mi parte meticulosa en la que vamos viendo cositas sí pero es que hay bandos en este tipo de TVO igual que en este tipo de película son dos elementos que van entrelazados que están muy bien que es la parte de investigación que nos gusta a ti más que a mí pero bueno sobre todo cuando es demasiado fría yo me suelo perder un poco más fácil pero también va conectada con la parte que nos gusta de cuando se va elevando la tensión poco a poco una película de terror sí que es uno de los elementos que nos gusta en este caso van las dos cosas en paralelo porque siempre se lo funciona en paralelo cada vez que entras a la propia even horizon o cada vez que o cada vez que se desata luego el caos en Sunshine o en Alien cuando empiezas a ver lo que sucede etcétera cualquiera de las de Alien prácticamente según va subiendo la tensión también van subiendo los descubrimientos ese tipo de cosas que nos gusta aquí sucede eso mismo además salpimentado aquí y allá con momentos de flashback y de trasfondo de algunos personajes para que los conozcamos mejor con lo cual el TVO se las ingenia para básicamente a ver no es casi TVO bajo demanda pero casi casi nos da lo que hubiéramos teóricamente pedido nosotros si estuviéramos ahí oye oye que os apetece estas siguientes tres páginas que queréis me gustaría un flashback ahora vale pues toma un flashback y ahora estaría bien un poquito las secciones de la nave y ahora que suceda algo desagradable es casi como si estuvieran guionizando el TVO bajo demanda ya te digo más allá de la pega de algunos momentos en los que Word enloquece mucho con sus elementos visuales y puede que lo pierda un poquito no a ver no que me pierda yo que le pierda el gusto por decirlo de alguna manera yo creo que es un TVO que está muy muy bien si si no está está funcionando está funcionando ya digo lo único que espero es que no tenga ese tipo de final y si tiene ese tipo de final al menos espero que les dé algo que hacer a los personajes que no sea simplemente un bueno venga y ahora viene Superman y nos salva eso es no que no lo ruscan andeus es máquina y fuera sí pero lo demás oye pues ni tan mal la verdad he hecho bastante bien Aquaman Andrómeda número 2 escrito por Ram V con Christian Ward dibujando y coloreando al apartado artístico para DC vale hasta aquí entonces las novedades y nos vamos a poner enseguida ya con los irresistibles no solo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana que novedades que novedades que novedades que novedades los irresistibles que arrancan con la D de Dark Crisis número 3 sigue el evento le estoy poniendo ahora el D7 que se me ha olvidado bueno y si, sigue el follón al más puro estilo follón de eventud de D7 lo comentamos ya en el número 2 el TVO es menos novedoso de lo que nos podría gustar nos pasa normalmente con los TVOs tampoco es nada extraordinario pero al igual que en el número 2 y lo que veníamos comentando desde el primer número tiene algo de refrescante al menos hasta cierto punto tener a otros personajes al cargo que no sean los de siempre y es al margen de que el aspecto visual mola muchísimo la labor principal sustentadora de todo este asunto me ha gustado bastante este número 3 es decir que es uno de estos números necesarios de transición y tal que yo creo que no suelen ser suficientemente valorados en estas miniseries o sea como vas del punto A al punto B es importante como llegas de un sitio a otro es importante quiero decir de hecho lo menos importante es como ganes la pelea porque pues sabes que va a haber una pelea y que de alguna manera la vas a resolver si salvo que haya algo interesante con Dania muchas veces pues se valora como el espectáculo visual que es y ya está aquí joder tenemos un poco de todo tenemos algunas obviedades que te estabas preguntando desde el principio y por qué no bueno pues aquí y oye y si hiciesen algo los pues aquí también igual habré demasiados frentes en a lo largo del número pero bueno le sirve para mostrar puntos de vista adicionales a ver tiene un problema parece que hasta los antagonistas tengan antagonistas entonces joder chicos centraos un poco si se complica un poquito pero bueno al ser como quien dice territorio muy andado se permite resolver esas situaciones muy muy rápido o sea cualquier situación que surja cualquier nuevo frente que abras lo presentas y lo abres muy fácil es como mira aquí está fulanito está manganito son personajes conocidos tira para adelante ya está no tienes que dedicarle muchas páginas con lo cual te queda un número muy muy nutrido independientemente de cuántos frentes abras no no y está terriblemente bien estructurado con las escenas con la tensión necesaria donde hace falta con la acción necesaria donde hace falta es decir me parece que el punto emocional de este tercer número está muy en su sitio es como joder a mí esta mierda me entra por un lado casi casi y me sale por el otro pero eh hostias aquí hay 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 cosas hay aquí esto 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 importa es decir aquí hay personajes que están jugándose cosas y haciendo cosas y hay emoción esto es siendo un evento un evento bastante divertido la verdad lo agradezco la verdad dark crisis número 3 vale que más hemos tenido pues ghost rider número 5 sí el número con el que teníamos ciertas dudas después de haber visto la portada y por dónde iba a tirar de decir qué locura va a ser esta y son entre comillas son miedos que luego miedos infundados miedos que luego no se materializan en el TVO por decirlo de alguna manera al menos no conmigo me da un poquito la sensación de ese número de que fue tan discutido sumando si era el 6 o el 7 de Immortal Hulk en plan bueno ya están aquí los vengadores ya se ha convertido esto en un TVO de superhéroes no recuerdo exactamente qué número es eso pero estaban ahí para cumplir una función aquí tienes mucho cameo de personaje Marvel en una situación chifladísima del todo que cuando vimos la portada y vimos la sinopsis de este número fue como ay madre que van a montar aquí pero luego ves el TVO y hombre pues el equipo sabe lo que está haciendo todo esto tiene un sentido abraza una estética muy loca sí pero muy concreta y muy específica al servicio de la historia sí hombre a ver es lo de siempre es un universo superheróico y a veces hay personajes que están en tus viñetas que dices tú pues la verdad es que te los podrías haber ahorrado tampoco hacía falta pero qué es lo que pasa que aquí todo está conectado si das una explicación del porqué de la situación y dejas fuera determinada gente alguien va a decir eh 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 pero en estas situaciones como no sé es como que están atacando Atlantis y no es tan amor que está pasando aquí más vale que expliques por qué no está exacto entonces dices bueno pues mira pues pongo en amor aquí también que esté de fondo que aparezca y mira primero paz y después glorias y total no va de eso el asunto pero aún así sigue siendo muy gracioso porque hay alguna billeta con un montón de personas que dices tú pero qué clase de fiesta es esta qué clase de fiesta de Halloween qué fiesta de disfraces es esta lo demás el TVO sigue su línea perfectamente tonalmente tiene un final bastante asquerosete sí bastante desagradable que perfecto para esta colección pero es lo que le va es lo que tiene no bien 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 pues fantástico joder un motorista fantasma malrollero ya está joder es una puta calavera en llamas que va castigando a los pecadores poco menos por ahora estamos muy a topo con esta colección que como quien dice surgió de la nada no nos la esperábamos y pues mira tan contentos y además ya nos anuncian como una especie de número de celebración de 50 años del personaje o no sé qué y el número 6 también que es como pues fantástico muy bien más cosas hemos tenido un número de Immortal X-Men número 5 la fiesta en la que pues Kieron Gillen saca una ruleta le sale un personaje y decide que va a centrar va a poner el punto de vista del TVO en ese personaje aquí tenemos número combo por un lado le toca hacer un tallín con todo el evento de Marvel por el otro lado toca ver oye Éxodo que en todo esto que pinta qué opinión tiene de lo que está sucediendo y la verdad es que es un número muy chulo porque tiene un tono dramático muy específico que le encaja muy bien al personaje porque el bueno de Éxodo es como es y también permite que para aquellos que solo lo hemos visto de canto o en tu caso creo que ni te suena porque es de una época muy concreta y mutantes y tal y cual que va a ser que no al menos te da para conocerlo sí sí está bien se agradece se agradece para mí es un fulano que se viste gracioso es decir ya está no y poderes ah pero tiene es como ser rosa no es su poder no no es un tío bastante tocho al parecer sí al parecer es un tío bastante tocho está bien es gracioso está bien contado y pues bien o sea pues dentro de todo este follón que están ahora con los eternos y tal pues cumple una función ni tiene un sentido y pues sin más ¿no? me parece que está muy bien atado sinceramente es como que conecta bien vaya y bueno por lo que veo ya nos están anunciando que el siguiente va a ser Sebastian Shaw de Black King a ver qué tal bueno veremos bien bien o sea a ver estos números da también cierta sensación de que como está aquí encajonado entre eventos y tal pues bueno pues está dándote ese juego digamos de números unitarios y tal y pues coincide el arranque de la colección prácticamente con el arranque de las hostilidades con lo cual pues bien 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 más cosas pues el número 6 de Little Monsters donde nuestros niños vampiros siguen a lo suyo y el conflicto pues cada vez escala más en violencia y en inmediatez es que ser un niño y ser un vampiro es una mala combinación y este número me ha gustado bastante además porque tiene uno de esos momentos en una en un spread doble de mira como tomo ventaja de que el TVO es básicamente blanco y negro todo el todo el rato y y me parece es un es un momento muy chulo me parece que a ver igual igual Lemair peca de sobrio tal vez es decir se podía haber exagerado más el momento pero el el build up hacia el momento está muy bien y luego el resultado es chulo si no ya a estas alturas ya el TVO está lanzado con lo cual aquí ya no hay hay poco que poner en duda no te gusta o no te gusta ya pero de aquí te saca o algún desarrollo muy muy raro o a muy largo plazo si se diera el caso la fatiga exactamente de momento muy a tope muy bien muy bien se ha hecho pues lo que se hace siempre en estas colecciones al final hay 50 millones de facciones ninguna se lleva bien con ninguno y pues todos se quieren se quieren dar abracitos fuertes muy fuertes a ver si les les sacan la cabeza del abracito fuerte que le dan fantástico Little Monsters número 6 que más hombre Moon Knight número 14 ay Moon Knight Moon Knight esta serie nos está gustando mucho pero para mí este número a estas alturas también el 14 manda narices pero este es el número al que digo si joder esta es una de las buenas hombre a ver técnicamente es un número de interludio si y los números de interludio pues más les vale que hagan algo interesante porque si no es rellena una de las cosas que estaba manejando menos no mal o bien menos es la dualidad digamos identitaria de nuestro protagonista y como afecta eso a su funcionamiento por así decirlo y aquí pues bueno pues básicamente es todo el te veo es como una conversación entre las personalidades de él intentando ponerse un poco de acuerdo y ver que cojones está pasando aquí lo que estamos haciendo si básicamente al haber establecido un nuevo entorno para el caballero luna un nuevo antagonista nuevos aliados nuevo quiero decir nueva situación con la terapeuta y tal al haber tenido que hacer todo ese trabajo convenientemente y deliberadamente uno de los aspectos centrales del personaje que son sus personalidades había quedado aparcado hasta ahora hasta que bueno entró en en este nace uno o dos números y en este es cuando se le da un desarrollo más definitivo dedicándole a efectos prácticos todo el número a ello y me parece magnífico me parece tener de una a ver no es que el número sea mejor que los anteriores y no es que la colección hasta ahora ni Funify en este esté convencido estábamos muy convencidos con la colección ya si no no estaríamos en el número 14 pero este es el número por decirlo que demuestra muchísima claridad de ideas de decir mira planteamos esto además de estar sabiendo cómo trabajan en Marvel y pues si llegamos al número algo más de una docena entonces introducimos este concepto y de esta manera y lo ves materializado en el TVO y dices tú claro que sí este era el momento y esta era la situación en la cual tocas este tema sí a ver también es verdad que el personaje por su propia naturaleza tiene una cierta dualidad o trialidad irresoluble es decir porque uno no puede ser la unión de sus personalidades y la unión de sus personalidades lo hace uno y al mismo tiempo ser varias personalidades separadas es decir no puedes ser uno hecho de tres cuando los tres son tan diferentes entre sí y desde ese punto de vista el TVO digamos que quiere venderte una cosa y su contraria y no estoy del todo seguro de que sea factible en plan no tío pero aquí joder todos somos nosotros es como sí es cierto y que me quiere decir con eso no pues entonces hay una cuarta personalidad que os aúne a todos no pues entonces sois tres putas personalidades distintas en el mismo cuerpo no pero pero todos somos sí sí pero distintos pero el asunto es ese no es no es tanto de que tenga que unificarse en uno se trata de que no les deja salir no habían salido jugar hasta ahora y esa obsesión de intentar hacer las cosas él solo se materializa tanto en que las otras dos personalidades tomen partido como en que tomen partido los personajes secundarios que ha introducido la colección porque ese rollo de lobo solitario no funciona no bueno a casi nadie le funciona el rollo del lobo solitario a batman porque es batman si quiere el castigador porque es un rocio sí pero nadie quiere leer al castigador Moon Knight número 14 es que me estoy acordando de su colección actual pero ahora tiene ninjas sí, sí fantástico es exactamente lo que le faltaba al castigador lo que siempre has querido ¿no? sí vale de Moon Knight 14 a doblamos numeración Once and Future 28 sí la cosa se acaba ya está a punto de terminarse y el follón pues está evidentemente total y completamente desatado último arco ya confirmado sí termina en el 30 de hecho si no me equivoco igual me equivoco y me cuelo por algún número pero esto se acaba ya ¿cómo hostia se ha hecho Kieron Kiren para alargar algo de 6 números a 30? pues montando un follón de 3 pares de cojones y tirando de toda la mitología clásica y no clásica que ha podido en torno a todo el asunto del rey Arturo y del Reino Unido y todo lo que ha podido tirar no voy a tampoco hacer mucho comentario específico por no spoilear nada no, no que estamos en el 28 pero esto tiene de todo y cada número en lo que sale sale en una cosa quiero decir estamos teniendo incluso revelaciones sobre la naturaleza de los los personajes que juegan algunos de los papeles antagonistas y como han acabado en la situación en la que han acabado y como el papel que juegan las historias en tanto en una persona como en la sociedad en general esto es un festival esto es una cosa descomunal y para colmo pues a la altura a la que estamos pues se permite tirar terminar no ya con varios momentos espectaculares sino que encima remata dichos momentos espectaculares con un cliffhanger de tres pares de cojones o sea que habrá que ver habrá que ver qué pasa bueno habrá que ver qué pasa estamos acercándonos al final One Sun Future 28 y pues volvemos a dividir entre dos y volvemos a un número 14 en este caso es Stillwater en este caso aunque dividamos la numeración sí que doblamos las apuestas tampoco una vez más puedo entrar en detalles de la trama por no espoilear nada porque tampoco sé cómo irá en España la publicación y demás firme un contrato de no divulgación nunca solemos hacer spoilers básicamente y aquí pues el follón se ha crecido de una manera brutal y además juega muy bien el TVO con las ausencias de ciertos personajes entonces tiene sus momentos muy llamativos para lo sobria que es la colección tiene unos cuantos momentos bastante espectaculares este número vale ok Stillwater hemos dicho 14 y tenemos el número 3 y final de The Closet que hay que joderse nos hemos quedado un poco con cara de circunstancia cuando cuando vi que The Closet número 3 de 3 y yo perdón una vez leído lo entiendes todo mucho mejor porque es el 3 de 3 y porque la colección no es como es pero pero sí que ha habido cierto desconcierto cuando vimos que era el último número ¿qué te ha parecido el final? a ver está bien y el número me ha gustado y creo que el final está bien y que estructuralmente incluso por cómo han sido los números pues este tercer número también sigue sigue esa estela de básicamente la escena principal es una conversación que tienes en el centro del TVO y eso es lo que articula todo lo demás y lo que explicas hay que explicar algo y lo que anticipas se tiene que anticipar algo me da un poquito de pena que hayamos tenido tan pocos elementos previos para más o menos a ver jugar un poquito al detective con algunas situaciones y algunas cosas porque algunas de las explicaciones que tienes aquí son literalmente necesarias para entender el TVO es como no es no es algo que salga en el TVO digamos así un poco pues porque queda bien porque no es que es que lo necesita es que si no no hay TVO sí hay algunas explicaciones aquí al final que son pura necesariedad por decirlo de alguna manera para poder hacer encajar las piezas pero bueno el TVO gira en torno la conexión no este número en concreto gira en torno a los elementos a los que gira quiero decir se trata de que el impacto sea emocional lo comentamos en el número 2 de cómo carga esa conversación cómo anula completamente los fondos a negro estamos hablando de que los impactos son emocionales la trama nunca en ningún momento pretendió ser un puzzle que hubiera que resolver no a ver hay una cosa totalmente consistente y es pues nuestro protagonista y bueno y su entorno y su hijo y su mujer y tal es un TVO que pues la verdad después del leído pues te deja con un cierto amargor con una cierta desesperanza con un con un cierto fuck my life que está bien es como luego tiene que acabar todo siempre maravillosamente y tal pero pero tiene ese de ese aspecto de como cuando ves una de estas pelis también que te dejan un poco de mal cuerpo y terminas y dices hostia pues pues estaba bien y pues claro que iba a acabar así y tal pero historias historias de mal cuerpo pero te deja un poquito de mal cuerpo sobre todo porque en esta historia en concreto es como tienes está muy bien elegido el protagonista porque en cierto modo el resto de personajes son todos víctimas del protagonista no víctimas en el sentido literal sino están sujetas a pues sus interacciones y su modo de entender el mundo y la vida y claro como es nuestro punto de entrada a la historia de entrada es nuestro protagonista pero bueno ya desde el primer número ibas viendo que igual el tío lo deja bastante claro si tiene tiene sus cosas pero bueno oye vamos a ver si y no no aquí está bien me ha gustado me ha gustado mucho y además lo que me sucede está en que como está dividida como está dividida tampoco es el tipo de historia que digas hombre pues si iban a ser solo tres números haberlo sacado todo de golpe al estar dividido en tres capítulos tan específicos con saltos de tiempo entre ellos me parece que incluso en esta edición así serializada encaja muy muy bien no tiene una no voy a decir la última escena no voy a decir las últimas dos páginas pero la anteúltima y la antepenúltima bueno hay tres hay en una en una conversación que pues hemos tenido un poco al principio de la colección y al final que es devastador para mí es como ya está o sea ya está es como hola lector en el momento en el momento en el que él te ve en Wood y ya está como hola lector no sé con qué idea venías no sé qué es lo que esperabas no sé qué es lo que pero esto es lo que esto es lo que hay muy chulo fuck my life muy muy chulo funciona ha funcionado muy bien la verdad los tres números estos de de closet número 3 y final y para terminar con los irresistibles nos queda un número de los X-Men porque claro teniendo X en el nombre pues es muy fácil acabar siendo de los últimos X-Men Red número 5 otro tallín del evento en este caso de naturaleza mucho más mucho más directa y violenta en lo cual pues se da resolución a algo bueno se materializan las páginas algo que tocaba se tocó ver en el evento aunque fuera buena parte un elipsis aquí toca verlo directamente su mayor parte y me ha gustado bastante como está contado pero me parece que Wings igual lo podía haber contado de otra manera bueno a ver hay casi siempre en estas narraciones como muy temporalmente marcadas un cierto a la larga una cierta sensación de cansancio de repetición es decir o está muy bien medido y tal o acaba resultando un recurso un tanto cansino porque hay momentos en los cuales agradezco su prosa muy efectista y muy loca más en la narración que en los diálogos sinceramente porque los diálogos cuando ves a según qué personajes que los ha llevado Kieron Gillen de una manera concreta luego los coge Wings parece que están infractuando casi casi están más sobrios y es un poco raro sobre todo cuando un personaje es maximalismo puro que es lo que sucede en estas páginas entonces su narración en general de los hechos me gusta sus diálogos un poquito menos pero sinceramente este número yo es el número hiper llamativo super efectista que hubiera abarcado otra manera a ver es el recurso que solemos usar muchas veces siempre cuando hacemos teoría ficción comic ficción de algún tebeo pero este tebeo sinceramente más allá de ser un tebeo mudo y tener unas cuantas páginas con un reloj lo necesitaba mucho más y mira que hay momentos de narración que me hacen mucha gracia cuando interviene Kieron en todo este asunto pero aquí lo único que necesitabas era 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 mostrar no necesitabas contar sí pero eres Ewin que tienes tu estilo y es tu colección y le ha quedado un número bueno quiero decir pero es esa sensación un poquito de que tal vez a veces también te diré referido al final pues que esto es lo que pasa pues porque pues es la colección de Ewin y pues aquí mando yo y estos son mis juguetes y aquí pues a mi manera que es un poco como no veo cuál es la necesidad no no tampoco sé muy bien qué es lo que está pasando aquí estoy un tanto desconcertado no era necesario además David da cuenta de bueno pues ciertas cosas que hay ahora mismo en el aire de cómo funcionan y tal como no sé me parece que esto es esto es Ewin diciendo no no pero mi colección a mi manera aquí aquí ya tenía que haber coordinación de alguna manera porque buena parte de lo que se cuenta aquí se contaba también en el evento y dejaba esa incógnita al final del último número de evento que aquí Ewin cubre de alguna manera sin explicaciones las explicaciones asumo que las darás y tiene que darlas en el siguiente número supongo da igual no me gusta es un tipo de cosa que no me gusta no me gusta no me gusta quiero decir mira esto esto es fácil quiero decir en los viejos tiempos en los que Thanos aplastaba y Thanos destruida y por donde Thanos pasaba no volvía a crecer la hierba si pasa Thanos y ya no crece la hierba no crece la hierba si cada vez que pasa Thanos y no crece la hierba hay alguien que crece ya no es cada vez que pasa no crece la hierba es siempre se deja alguien no a ver ya en el propio evento ya lo comentaba y tal ese rollo del 98% de vida en un radio de 50 millas y tal si bien que es un es una manera de decir que lo ha aplastado todo si que vamos que no ha dejado casi ni las plantas bueno sin más es un detalle desde luego el número podía hacerse y puesto que podía hacerse porque hay conexiones para hacerse debía hacerse y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo en que pues claro que sí lo obviaste en el evento pues porque es que no tienes páginas para todo y además era una ya sabes una elipsis muy efectiva sí muy efectiva pero chico puedes contarlo tenemos colecciones de mutantes para poner una tienda elige una y venga te apetece contarlo pues cuéntalo exacto disfrútalo y se disfrutan las cosas como son sí sí no bien 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 X-Men Red número 5 vale pues con esto llegamos al final de la lista llegamos al final del programa en principio la semana que viene no va a haber programa estamos muy de vacaciones estamos de vacaciones ya veremos qué es lo que pasa la semana siguiente que no lo sabemos porque pues habrá que volver de vacaciones primero exactamente así que vamos a ir dejando que las cosas vayan fluyendo a su propio ritmo y nos despedimos sin más hasta el próximo programa hasta el próximo programa